El rector de la UNSA Magister Oscar Heredia hizo entrega de un aula modelo destinada a la carrera de matemática dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Esta aula cuenta con equipamiento para enseñanza multimedia, pizarras electrónicas, hologramas aplicados a la enseñanza, asimismo cuenta con internet para videoconferencias y enlaces virtuales. Esto nace obviamente de la iniciativa del rector y esto es obviamente para ustedes, para ustedes estudiantes, para ustedes docentes que lo aprovechen. Esta sala es una sala híbrida, virtual, se puede hacer presencial y también digamos de forma virtual para aquellos que no puedan participar de manera presencial, que están de acuerdo. Agradecer por todo el apoyo que no solamente es en el aspecto virtual, también nos ha dado para equipar algunos otros ambientes y lo estamos haciendo buen uso de estos recursos. Tenemos que optimizar, sabemos que los recursos son limitados y estamos en esa línea. Agradecer bastante a la gestión sectoral que se ha hecho y esperamos continuar por esa línea. En su discurso, Oscar Heredia sostuvo que la entrega de estos equipos y aulas modelo está destinado a todas las facultades de la UNSA y de forma sorpresiva anunció la entrega de una segunda aula modelo totalmente equipada para la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Yo me siento orgulloso de ser rector en esta universidad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque básicamente amamos pues a la universidad. La universidad a mí me ha dado todo. No se trata como otras autoridades que recibían 137, 135, 132 millones del IDH durante 10 años aproximadamente. Hoy nosotros recibimos 20, 25 y esa también es una realidad. Hemos usado de forma transparente estos recursos y nos permite decir ahora la universidad ha tomado otra posición. Apoyamos en la investigación, la formación, la interacción social, la extensión y la innovación. Y por eso yo me siento orgulloso de estar aquí y decirles que sí se puede cuando uno quiere. Pero voy a dar una señal adicional. Yo ya he instruido y me ha llegado el proyecto de una aula más a esta facultad. Una aula igual que tienen que adecuar los ambientes para poder tener una nueva aula.